Espíritu de Dios Me das poder y amor, de ti quiero ser lleno Yo no me cansaré de disfrutar, de contemplar tu presencia Y yo me sumergiré hasta llegar, hasta llenar mi alma Oh, 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 muévete aquí Oh, 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 muévete en mí Espíritu de Dios, te asciende hoy en mí Yo quiero hoy sentir tu plena libertad Eres mi guiador, eres consolador Tú eres mi guiador De ti quiero ser lleno Yo no me cansaré de disfrutar De contemplar tu presencia Y yo me sumergiré hasta llegar Hasta llenar mi alma Oh, 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 oh Muévete aquí Oh, 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 oh Muévete en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!